Juan Manuel Urbina, DJ Fox 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 ¡Rocket! 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 ¡Hasta morir! Desde San Luis Potosí, Fox DJ. Turno volto en tu disfraz. En mi sueño siempre estás. No lo puedo reffiar. Te deseo cada vez más. Alfred DJ. Y te ofrecerá más Y contigo llego la maldad Y te de las niñebras como todo arrasador Has escrito la historia de la humanidad Haz siempre lo que quieres sin tener piedad Dios eterno, como lo haces a tu voluntad Malibu, malibu sea tu madre Malibu, malibu sea tu madre Eso se le suicida para todo lo que no hay que suponer Y como lo consigues, cual es un gran secreto Que nada te prohíbe Haz siempre lo que quieres sin tener piedad Y es eterno, como lo haces a tu voluntad Malibu, malibu sea tu nombre Malibu, malibu sea tu nombre Solamente compartiéndose en gran exclusiva Un homenaje dedicado para él Para ti, Toño, hasta ninguna Quizá un Fox Desde San Luis Potosí, Fox DJ Desde San Luis Potosí, Fox DJ Desde San Luis Potosí, Fox DJ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera de la ley! ¡Fuera! ¡Fuera de su ley! Edición 2019 Mediente peligroso ya Y ahora ya estas Se llama Fuera Fuera de la ley Fuera 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 de la ley Fuera Fuera de su ley Fuera de la 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 ley ¡Fuera, fuera de la ley! ¡Fuera, fuera de la ley! ¡Fuera, fuera de la ley! Desde San Luis Potosí, Fox, DJ ¡Fuera, fuera de la ley! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!